¿Los pollos hermanos en Argentina? Papelón anticapitalista de la izquierda. Jorge Altamira no conocía el personaje de Breaking Back y cuestionó la noticia falsa una inversión multimillonaria de la cadena de comida rápida en el país. La destacada actuación de Giancarlo Esposito encarnando el papel de Gus Fring lo llevó a vivir situaciones insolitas con los seguidores que se lo han cruzado personalmente. Aunque todos comprenden que se trata de un personaje de ficción más de un fan de Breaking Back y Better Call Saul, tuvo inconvenientes a la hora de discernir entre el Esposito real y el Fring de una historia ficticia. En una entrevista, el actor comentó que una mujer en un vuelo quedó paralizada ante su presencia. Ella no pudo dejar de tartamudear y pegó su espalda a la pared mientras le reconocía al artista que su mera presencia la paralizaba. Sin embargo, por más insólitas que resulten estas historias, seguramente Esposito nunca se imaginó que un político de la izquierda argentina repudiara una supuesta inversión de su personaje. Lo cómico de esta situación es que, trotskista Jorge Altamira, a diferencia de las tantas anécdotas que vivió el actor, lo cuestionó por no conocerlo sin tener la más pálida idea de las famosas series. Una de las bromas usuales de los seguidores de Javier Milei en las redes sociales se trata de exalberar los logros y convocatorias del libertario. Aunque son posteos evidentemente cómicos donde se muestran públicos masivos de históricos conciertos como si fueran libertarios argentinos, o se exhiben los actos del actual presidente diciendo que asistieron por ejemplo 450 millones de personas, moviendo el eje de la tierra, nunca falta el indignado que denuncia que todo se trata de un fake news. Lógicamente, los que desmienten información terminan siendo carne y cañón de más bundas por parte de cientos de personas. En la jornada del 31 de diciembre, un usuario subió una foto de Esposito encarnando a Goose Print en un local de los Pollos Hermanos, contando una buena noticia. La información supuestamente confirmaba que el empresario había decidido invertir en el país nueve mil millones de dólares luego del decreto de necesidad de urgencia en mi ley que desregula buena parte de la economía argentina. Jorge Altamira, de Política Obrera, vio la imagen en X y decidió compartirla con un comentario. Más comidas rápidas para menos comensales, escribió. Lógicamente, las carcajadas no tardaron en llegar. Más allá de haber caído en una evidente broma, todo esto deja en evidencia una cuestión. La izquierda, encerrada en su dogmatismo ideológico, es capaz de cuestionar una inversión de, nada más y nada menos, nueve mil millones de dólares. También quedó claro que, a la hora de recuidar cualquier manifestación del capitalismo, no son capaces ni siquiera de mirar las cifras. Para comenzar, nueve mil millones de dólares destinados a una franquicia de pollo frito pareciera demasiado, ¿no?